La última vuelta al mundo a vela de un viejo profesor, el país Van Dengede se convertía en la última leyenda francesa de la vela oceánica en solitario. Sin GPS, ni piloto automático, no contaban a bordo con ningún instrumento electrónico con el que beneficiarse de la asistencia a la navegación disponible hoy. Durante la regata, una mezcla de competición y aventura, con un recorrido de más 30.000 millas náuticas, 55.000 kilómetros, el viejo ex profesor de matemáticas dio toda una lección de navegación, resistencia y pericia. Con una visión pragmática y un barco espartano e incómodo, pero muy marinero, ha resistido en alta mar enfrentándose a la dureza de los océanos. Su lectura de la meteorología, su conocimiento y aprovechamiento de las corrientes y su competencia como marino ha marcado la diferencia respecto al resto de participantes. Jean-Luc Van Dengede nació el 8 de junio de 1945 en Amiens, al norte del Francia, lejos del mar. De niño, pasaba las horas en el jardín trasero de su casa, con un bote hecho con una caja de madera, el palo de una escoba de mástil y una sábana vieja como única vela. Comenzó a navegar a los 17 años inspirado en las historias que leía de los pioneros Eslocum, Moitesier, Herbold, Tabarli o Vito Dumas. Desde 2004, tiene el récord de la vuelta al mundo en solitario en sentido, equivocado. De este a oeste, navegando en contra de la dirección de las corrientes y los vientos predominantes. De hecho, ningún barco ha logrado rebajar hasta la fecha los 122 días que empleó el francés. El anterior lo ostentaba el británico Sir Robin Knox Johnston, vencedor de la primera edición de esta misma regata en 1969 y que en 2006 a 2007 ganaba la Belux 5 Oceans con 68 años. De su última aventura, Van Den Gede ha vuelto triunfante a Les Sables de Olón, la pequeña localidad francesa donde los regatistas regresan convertidos en héroes. Con él también lo hacía sus tres dudú, unos suaves peluches que suelen utilizar los bebés en forma de pequeña mantita de apego, uno de los cuales lo ha acompañado en todas sus vueltas.